La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, des en cuenta, las cosas suben como espuma y bajan como lo mismo, suben como Alcacelcer y bajan como lo mismo. ¿Qué pasó con el escándalo de los carotanques? Ya quedó todo escondido otra vez. Se han robado, utilizando todos estos sistemas de gestión del riesgo, cerca de 380 mil millones de pesos y nadie dice nada. Y el gobierno nacional, cuando se le refute eso, ¡ay! Pero no, en cambio en el otro gobierno se abunirían la plata, se robaron la plata de los escolares, sí, pero es que aquí se robaron la plata de las emergencias y qué, y eso no es plata, eso es plata del Estado, eso es plata de corruptos. Dice que la cuenta iría por encima incluso de los 400 mil millones de pesos hurtados a través del sistema de gestión del riesgo. Pero entonces, espera, es que eso no se quede ahí y que los responsables paguen, paguen. Pero también se espera de la unidad de gestión del riesgo que se dedique no solamente a cuidar la plata, sino a cumplir con la misión que le corresponde, que es atender las emergencias por los desastres naturales que se están presentando. Y parece ser que eso no es lo que está haciendo el señor Carrillo, que es el director de ese organismo a nivel nacional. Y ya los cuestionamientos le caen especialmente por el sector de La Mojana, en la costa norte colombiana, en el Caribe colombiano, donde la situación es bien compleja y no le ha podido atender como debe ser a la población la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Le quedó grande, literalmente, esa emergencia a Carrillo por estar ocupado en actividades investigativas de control y todo eso. Sí, eso es bueno, pero también hay que cumplir con la misión que le fue encomendada. Siete de la mañana, 43 minutos, escuchemos ese informe. Hace poco más de un mes, el modelo que desfiló en el plateado Cauca con otros ministros, Carlos Carrillo, sí, el actual director de la UNGRD, esa monstruosa organización pública que se robaron los petristas, con Olmedo López, pues este tal Carlos Carrillo estuvo en el sector de La Mojana, así se le conoce en Colombia, a una región gigantesca de 550 mil hectáreas, es gigante, en el departamento de Sucre, prometiendo que iba ya a poner en marcha las obras para lo que se conoce como el chorro carregato, donde hay un dique que con cierta periodicidad se rompe, ese dique que ataja las aguas del río Cauca y se desborda e inunda centenares, miles de hectáreas y causa muchos daños a miles de gente pobre que viven de la pesca, con sus cultivos, con sus viviendas miserables, a orilla del río, en fin, entonces, este tipo, el señor Carlos Carrillo, pues fue y prometió lo divino y lo humano, que yo soy la honestidad hecha a hombre en la tierra, señores habitantes de La Mojana, sucreña, yo vengo a prometerles que vamos a empezar las obras en carregato, pues no, en el video que vamos a observar, los mismos habitantes de carregato, ciudadanos que conocen claramente la situación, le dicen de todo al tal Carlos Carrillo, le ponen hasta un ponque ahí para celebrar el incumplimiento, ¿no?, de este sujeto Carlos Carrillo, el barbaíto ese, que fue y desfiló allá en el plateado, que no se sabe ahora, pues yo preguntaría aquí, ¿será que salió más corrupto el señor Carlos Carrillo que el mismo Olmedo López? Ahí cierro la pregunta, no me vayan a tutelar, hombre, por eso iba a demandar, porque como ahora la prensa está en el ojo del huracán con el gobierno pretrista. Pues bueno, allá le dijeron al tipo incumplido, faltón, mentiroso, embustero, Pinocho, y también ahí aparece el video del hombre, el tal Carrillo prometiendo más de 100 mil millones de pesos para las obras, que a un mes largo no han empezado, no se sabe la plata, todo fueron palabrerías de este tipo. Esta zona, ya para que veamos el video, pues no solo afecta a la de la mojana azucreña, al departamento de Sucre, eso también, y tiene influencia incluso en Bolívar y en Córdoba, porque esto es grandísimo, la mojana es una subregión, ahí en el norte de Colombia, en la depresión momposina, se llama eso, depresión momposina. Vamos a escuchar y a ver el video, y así es como toca decirle a los funcionarios públicos mentirosos, lo que le dijeron este par de ciudadanos, campesinos, al tal Carlos Carrillo. Bueno, queridos amigos mojaneros, Colombia entera, hoy, nuevamente, en el chorro carregato, festejándole, siete meses en el cargo, al doctor Carlos Carrillo, como director de la Unión Nacional por la Gestión de Ríos. Siete meses que no le han alcanzado, para hacer las obras que la mojana requiere, doctor Carlos Carrillo, carregato, continúa abierto, y vuelvo y repito, que usted es un pinocho, usted es un embustero, porque el día 5 de septiembre, dijo en rueda de prensa en Bogotá, que había liquidado el contrato, de manera unilateral, que había recuperado 103 mil millones de pesos, y que iban a ser invertidos de manera inmediata, en carregato. ¿Qué es para usted de manera inmediata, doctor Carlos? De manera inmediata es ya.